Pero el monja sí dice así, seguir siempre, porque siempre seguiremos siendo los mismos. Un juicio que me iba a saludar porque ahora con la cantidad que tengo no lo va a saludar más grande. Yo creo que esto no es verdad, pero no seguir siendo los mismos. Si somos la ley, no va igual, si tenemos un poco de grabada, seguimos. Seguir siempre, queridos amigos, las palabras son suficientes para expresar nuestra gratitud de la nación y ser la obra. Nos enseñaste a seguir luchando, seguir aprendiendo, seguir cumpliendo, seguir escuchando, seguir enseñando. Y es por eso que seguimos siempre, que sí va a perder. Ayer, los mujeres, todos los meses, días, horas, minutos de trabajo, nos entrega, día santo, por eso es lo que está. Que si no pinoá que yo quiera, no pinoa que yo quiera, parte de una invidáida de ese día, gelar fruta en hora. Y se le dice siempre que estamos, nos Inside Sura dirigidos. Y con ello le dice giocher yo se leitore. ¡Suérico de la campaña, siento sus líderes! O te graças. ¡O te alla superficie! ¡CANOS! Gracias.